Hola a todos. Orhan, lo que hiciste fue un gran gesto para la fundación. El cuadro del famoso pintor llamará mucho la atención. Afife, mi teléfono ha estado sonando constantemente desde la mañana. Todos aprendieron la mesa. Ira, esto es hermoso. Orhan, escucharás tu primera lección de mi parte. Saquemos lápiz y papel. Ira, pensé que nuestro curso sería literatura. Orhan, debes estar callado. Ya te has convertido en mi alumno favorito. Ira, Orhan, te estás esforzando demasiado en hacerme feliz. No sé cómo agradecerte esto. Neva, cambiar esto no será fácil. Afife, comienza una nueva era en esta casa. Nada será lo mismo. Será un gran evento para la fundación si Ira trae un cuadro de un pintor famoso. Afife estará muy perturbada por el éxito de Ira. El primer día del curso, Orhan irá al salón del curso con Ira. Orhan enseñará para Ira. Orhan dirá que su alumno favorito es Ira. Orhan e Ira están muy felices. Afife y Neva verán a Orhan e Ira abrazándose. Neva dirá que será muy difícil distinguir a Orhan e Ira. Pero Afife dirá que nada volverá a ser lo mismo. Orhan debe proteger a Ira de estos dos demonios. Orhan debe comprender que Afife y Neva actúan juntos. Orhan e Ira no deben separarse. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Neva quería humillar a Ira. Pero Ira logró perturbar el juego de Neva con su inteligencia. Se revela el amor de Sefket por Afife. Estos acontecimientos harán que se vuelva a hablar de los secretos de la familia de Mirhan Li en el futuro.